¿Qué onda amigos de Suma Inferno? Estamos con Omar, nuestro amigo organizador de Doom City Fest. ¿Qué gustas? Hola, bien. ¿Todo bien aquí terminando la rueda de prensa? Cuéntanos, ¿cómo surgió la idea de Doom City Fest? Pues mira, al final todo esto yo creo que es básicamente el reflejo del trabajo que ha venido haciendo bandas como Fumata, Satánico Pandemonium, With Snake, que llevan años trabajando en el Stoner, en el Doom, en el Slush. Bandas muy activas, las cuales no solamente tocan en México, sino que se han generado sus propios espacios para poder salir a tocar a Europa. Entonces, bueno, también hay bandas más añejas o programas añejos como el que manejaba Iván Nieblaz Patas, que era algo, su nombre era algo de Patas en radio. Pero bueno, él termina trabajando con la difusión del Doom, del Stoner. Tiene una banda de Stoner, de hecho. Entonces, vaya, es el reflejo del trabajo de años. Y también tiene que ser ciertas oportunidades que se puedan presentar, en este caso la oportunidad de que estuviera Ámbita. Y eso es como para que la primera edición sea una edición que le guste al público, que la vea atractiva. Y que también las bandas nacionales tengan un escaparate para poder llevar más allá su música. Y eso también es una plataforma para que les dé más sustento en el momento que ellos quieran presentar su propuesta de que, oye, hay un festival tal vez en Estados Unidos o en Europa, de que mira, he girado por Europa, he girado por México. Y además participé en este festival, Doom City, en el cual estuvo Bamenrad, por ejemplo. Y eso también es un apoyo para la, digo, es un apoyo mutuo de las bandas nacionales y de las bandas nacionales para con el festival. Para que se haga más difusión. Entonces, todo este tipo de cuestiones es lo que ayudó a que el festival, pues, tenga vida. El trabajo de las bandas, el trabajo de gente en difusión de medios por años. Y obviamente también la oportunidad y la disposición. Y yo creo que hasta el hecho de que las fichas coincidan para que Amenrad, Tecarra, Dieciséis, Yovitz estén disponibles para esta fecha que se les esté denunciando. Y en cuanto a las bandas internacionales que van a estar en este festival, ¿cómo les vendieron la idea de lo que están proponiendo aquí en México? ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Cuánto le fue sobre eso? Ahí entra el Buki, que es, este, Fuerza Buki, que vamos a ir trabajando con él, y Chamuco. ¿Qué? Pues, más que vender la idea es, tal vez, hasta la experiencia, ¿no? De que si no han venido a México, o si hace mucho que no vengan a México, de Dieciséis, pues, que vengan a ser parte de esta, como, hipervescencia del esconder y del DOOM, además de que hay público que lo esté esperando. Entonces, pues, es hablar un poco al respecto de eso, ¿no? De que, mira, hay mucho público que lo esté esperando. ¿Qué te parece un festival? Que no haya otro festival en México de este tipo, en el cual, mayormente, es DOOM, Estonia, y estos perfiles de metal. Entonces, también, ellos han tenido mucha, muy buena disposición con respecto a eso. Y eso facilitó mucho la, la, pues, la mediación, ¿no? De, oye, mira, esta fecha es en tal lugar. También, el mandar fotos del lugar, creo que eso también motiva a la gente, ¿no? Que, ah, mira, me parece interesante el espacio. Le cuentas un poco de la historia también. Era una fábrica de harina, ahora se tomó para hacer conciertos, todo eso. Entonces, eso también lo hace interesante para las bandas. Y el que sea el primer festival también vuelve, vaya, la redundancia lo vuelve interesante para ellos. En cuanto a las expectativas que ustedes tienen en el festival y lo que han percibido en redes sociales y todo el público que está interesado en este evento, ¿cómo lo hacen en ti? Creo que en general ha fluido todo muy, muy bien. Ya sabes, está ahí comentarios, en redes sociales puedes encontrar comentarios de todo. Pero en general creo que los comentarios son muy favorables. Yo creo que el 90% sin exagerar es muy favorable. De que la gente está motivada, está aprendida, de que por fin hay un festival de este tipo y que no tienes que viajar a otro país para poder ver esta combinación de bandas. Hay que ser honestos, o sea, no cualquiera tiene la posibilidad, por medios y por otras cuestiones, de viajar, por ejemplo, a Estados Unidos. No todos tienen una visa. No todos somos aptos para una visa, por ejemplo. Entonces, que eso lo tengas en la ciudad, o en México Centro, por decirlo así, yo creo que es una cuestión que mucha gente está apreciando. Dices, bueno, si me iba a gastar, no sé, 15 mil pesos en un viaje de avión nada más, para ir a Europa, a eso sumarle gastos de hospedaje, comida, traslados, o sea, eso es una cantidad considerable. Habrá quien pueda hacerlo, habrá quien no. Y en este caso dices, bueno, tal vez soy de Querétaro, estoy a dos horas y media y voy a ver bandas que nunca han estado juntas. Entonces también ya ves como la cuestión de costos, comodidad, y por una experiencia que no es, este, pues, común. Claro. La gente está muy, muy, muy motivada. Sí, muy bien. Y en cuanto a ideas de una segunda edición, ¿tienes algún spoiler que me podrías dar? No, definitivamente no. O sea, es que todos, yo te podría decir ahorita como que, es que imagínate tal banda, o imagínate si hiciéramos esto, imagínate que tal. Pero sí tienes pensado en la segunda edición, ¿no? Sí, sí, o sea, de hecho esto es para que, por años, ¿no? Claro. Que se vuelva un escaparate para las bandas internacionales y obviamente para las bandas nacionales. Que sea una opción para todos. Que puedas presentar discos, que alguna banda internacional pueda presentar un disco, o por qué no puedan grabar un en vivo. Claro. O sea, todo eso hay que proyectarlo, obviamente, paso a paso, y conforme pasen los años seguramente se va a dar. Entonces, claro que sí está proyectado a que esto sea dos, tres, cuatro, cinco, seis años, más, o sea, que esto continúe, ¿no? Que no quede en una edición y en un esfuerzo estéril que dio para uno o dos años más. Obviamente, todo esto es con el apoyo de la gente. Esto va a crecer con la gente. Tú lo sabes que esto es así, ¿no? La gente es la que va a convertir al festival en un referente. O sea, nosotros hacemos el trabajo, el esfuerzo, que haya las bandas, que haya el espacio, que haya como la convivencia, las actividades para todos. Pero obviamente los asistentes son los que van a salir de aquí y después de 22 van a comentarles si tú, por ejemplo, ¿no? Que no pude venir al festival, no pude ir o tal, porque yo no estaba animado. Pero yo sí fui y te voy a comentar, oye, es que mira, estuvo así, fue esto, la experiencia, ver en vivo tal banda. Y entonces tú vas a decir, puta, seguramente voy a estar el año que viene porque sí es algo que vale la pena. Entonces, la gente la que va a hacer que esto crezca hasta donde tenga que quedar. Entonces sí, tela por seguro va a haber más ediciones. Va perfecto, muchas gracias. Pues amigos, no se pierdan el Come City Fest el próximo 22 de febrero. Apoyen muchísimo esta cena, va a estar padrísimo. Y nos vemos ensangriendo.